Tú eres un Dios todopoderoso, oh mi alma te alaba, mi alma te alaba, oh maravilloso tú eres Señor, oh maravilloso tú eres Padre Santo, Padre bueno, Dios eterno, oh príncipe de paz, oh solo tú das esa paz, solo tú das este amor, solo tú das esa fuerza Padre amado, al que está cansado, al que está atribulado Señor, oh Padre amado Padre de la gloria, mira los que están enfermos Señor, te lo presentamos Señor, mira los que vienen en camino Señor, a adorarte, a alabarte, a glorificarte Señor, te lo presentamos Señor, mira los que estamos aquí Señor, sé tú Padre amado fortaleciendo, sé tú glorificándote Señor, oh Padre amado Padre de la gloria, Oh el gozo que Dios me dio nadie me lo puede quitar, oh el gozo que Dios me dio nadie me lo puede quitar, oh Padre amado Padre de la gloria, porque alzaré mis ojos a los montes, ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, oh a ese el Rey de reyes que esperamos, a ese el Rey de reyes que clamamos, a ese el Rey de reyes Padre amado, Que pedimos Padre amado con fervor Padre amado, que se manifieste su gloria, su poder, su gracia, su amor, su misericordia, oh aleluya, aleluya, oh gracias Padre amado Padre de la gloria, oh aleluya, levanta tus manos, dale gracias, 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 gracias Señor, Y dígale así, viva la fe, viva la esperanza, vive el amor, que viva Cristo, que viva el Rey, el Rey de reyes, Señor de Señor, oh gracias, 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 oh dale esa alabanza, dale esa alabanza, dale esa alabanza, dale esa alabanza, oh aleluya, aleluya, oh gracias, gracias, gracias Señor, Oh aleluya, oh aleluya, aleluya, gracias, gracias Padre amado, Padre de la gloria, oh te adoramos, te glorificamos Señor, oh gracias, gracias Señor, santo, santo, santo Tú eres, oh mi alma te alaba Señor, Gracias Padre amado, gracias, 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 gracias Señor, oh Dios eterno, Dios todopoderoso, te adoramos, te glorificamos Señor, oh gracias, gracias Señor, Aleluya, 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 gracias, gracias Dios eterno, Dios todopoderoso, el gozo que me dio, me dio, nadie me lo puede quitar, aleluya, 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 Gracias Padre amado, Padre de la gloria, oh aleluya, aleluya, gracias Dios eterno, gracias, gracias, oh porque Tú eres grande y poderoso, aleluya, Yo no sé cuántos de ustedes amanecieron gozosos en este día, cuántos de ustedes se amanecieron libres de adorar, cuántos de ustedes se amanecieron con ese gozo, aunque vieron el cielo que estaba blanco, aunque vieron la tierra que estaba, pero dijeron, yo hoy voy a la casa de Jehová, hoy yo me gozaré en la casa de Jehová, yo no sé, pero yo estoy como por adorar el gozo que Dios me dio, nadie me lo puede quitar, ay, aleluya, y como no me lo puede quitar, no me lo puede quitar, ay, aleluya, perdón hermano, yo no canto, pero imagínense, es que cuando estamos en la presencia de Dios, todo se puede, cuando estaba limpiando los carros esta mañana, decían, es el gozo que Dios me dio, nadie me lo puede quitar, digo que limpié todos los carros los vecinos, ay, porque, Dios lo bendiga a mis hermanos, cuántos saben que tal en Cristo es gozo, cuántos saben que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces tenemos que estar gozosos, amén, mis hermanos, vamos a leer la palabra en el Salmo 121, reconocemos que hoy es un servicio misionero, hoy, oraremos por los misioneros y por cada hermano, por cada líder aquí de Misiones, que Dios se glorifique en este proyecto de este año que tiene el Grupo de Misiones, y por la directiva, y que Dios lo fortalezca grandemente este año, y como decimos 121, y como dice, como el lema de los caballeros este año, vamos por más, este año vamos por más, para que Dios se glorifique, aleluya, tenemos ya, leemos su santa palabra en el nombre del Padre, del Hijo, y una iglesia que espera a Cristo, dice, gloria a Dios, alzaré mis ojos a los montes, de dónde vendrá mi socorro, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, no dará tus pies al rebaladero, ni se dormirá el que te guarda, aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha, el sol no te fatigará, de día, ni la luna de noche, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre, Dios le bendiga, Padre amado, Padre de la gloria, gracias por tu santa y bendita palabra, Señor, que seas tú glorificándote en este día, Señor, que seas tú glorificándote en medio de las alabanzas, en medio de la predicación, Señor, y todo lo que vayamos a hacer, Padre amado, sea para tu gloria, sea para tu honra, en el nombre poderoso de Jesús, Amén. Gloria, Gloria, Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos, ¿cuántos están en victoria en esta mañana? ¿Quién dijo que no había victoria? ¿Quién dijo que no había victoria? En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Rey de Reyes, gloria a tu santo nombre, Señor Jesús. Oh, alábalo, 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 con la mano, con los pies y con la boca, Aleluya, ¿Quién dijo que no? Que no había victoria, si hemos conocido al Cristo de la gloria, yo digo que sí, que victoria tendremos, aunque el diablo reviente, a nuestro Cristo alabaremos, aunque el diablo reviente, a nuestro Cristo alabaremos. Así como Abraham salió de entre su gente, así como Moisés levantó la serpiente, así como Eno fue levantado al cielo, seremos levantados a la boda del coldero, seremos levantados a la boda del coldero. y ¿Quién dijo que no? Que no había victoria, si hemos conocido al Cristo de la gloria, yo digo que sí, que victoria tendremos, aunque el diablo reviente, a nuestro Cristo alabaremos, aunque el diablo reviente, a nuestro Cristo alabaremos. Así como Abraham salió de entre su gente, así como Moisés levantó la serpiente, así como Eno fue levantado al cielo, seremos levantados a la boda del coldero, seremos levantados a la boda del coldero. ¡Aleluya! ¿Quién dijo que no había victoria? Hay victoria en el nombre de Jesús. ¡Y adoramos Rey de Reyes! ¿Y quién dijo que no? Que no había victoria, si hemos conocido al Cristo de la gloria, yo digo que sí, que victoria tendremos, aunque el diablo reviente, a nuestro Cristo alabaremos. Aunque el diablo reviente, a nuestro Cristo alabaremos. Así como Abraham salió de entre su gente, así como Moisés levantó la serpiente, así como Eno fue levantado al cielo, seremos levantados a la boda del coldero, seremos levantados a la boda del coldero. Los hijos de Sion se gozan en su rey, alaban su nombre con alfa, con panderos y alfa, cantan alabanza, cantan alabanza al rey. Los hijos de Sion se gozan en su rey, alaban su nombre con danza, con panderos y alfa, cantan alabanza, cantan alabanza al rey. Aleluya, 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 amén. Los hijos de Sion, se gozan en su rey, alaban su nombre con danza, con panderos y alfa, cantan alabanza, cantan alabanza al rey. Los hijos de Sion se gozan en su rey, alaban su nombre con danza, con panderos y alfa, cantan alabanza, cantan alabanza al rey. Aleluya, 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 amén. Aleluya, 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 amén. Los hijos de Sion, se gozan en su rey, alaban su nombre con danza, con panderos y alfa, cantan alabanza, cantan alabanza, Aleluya, 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 amén. Aleluya, Aleluya, Aleluya Amén Gloria a Dios, Aleluya Hácelo fuerte al Rey, Aleluya Quien dijo que no había victoria, Aleluya Por eso venimos a decirle que lo amamos al Señor Gloria a Jesús Eres nuestra fortaleza, eres nuestra victoria Aleluya Gloria a Dios, vamos a cantarle todo Poderoso de Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya Oh, gloria al Rey Oh, gloria al Señor Dile que le haga, Aleluya Gloria a su nombre Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi Salvador Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad Que te amo Señor, te adoro Señor con el corazón Yo quiero cantar, quiero cantar de goza y de paz Yo quiero llorar, quiero llorar de felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad Que te amo Señor, te adoro Señor con el corazón Aleluya, gloria al Señor Aleluya, gloria al Señor José Borogén Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Dígale que le ama, dígale que le ama Aleluya Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi salvador Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, oh mi corazón Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad Que te amo Señor, te adoro Señor, con el corazón Solo Dios hace al hombre feliz, sí Señor, solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Dígale Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz Gloria, gloria a Dios Solo Dios hace al hombre feliz Gloria a Dios, aleluya, aleluya Gloria, gloria, gloria a tu santo nombre Oh, te alabamos, te glorificamos Oh, aleluya, aleluya Oh, gloria, 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 gloria Oh, solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios, solo Dios hace al hombre feliz Oh, la vida es nada, la vida es nada sin Dios Solo Dios hace al hombre feliz Oh, gloria, gloria a Dios, aleluya Aleluya, gracias, gracias Padre amado Oh, Padre amado, porque solo tú nos haces feliz, Señor Gracias Padre eterno, Padre de la gloria Gracias, gracias Señor Oh, que bueno es Dios Que bueno es Dios Gracias Padre amado, Padre de la gloria You're worthy of all praise, Father Te saltamos Señor Oh, se siente tu presencia en este lugar, Señor Merecedor de toda alabanza, de toda gloria Gracias por tu amor, Padre amado Oh, Padre amado, Padre de la gloria Aunque no lo merecemos, Señor Tú no amaste primero, Señor Gracias Padre amado, Padre de la gloria Porque tú eres bueno Y así como dice esa alabanza Solo tú nos haces feliz, Señor El conocerte a ti, Señor Escudriñar tus palabras, Señor Escudriñar tus escrituras, Señor Conocer más de ti, Señor Aleluya, aleluya Gracias Padre amado, Padre de la gloria En este mismo ambiente Vamos Vamos a orar por las ofrendas Y los diezmos Las primicias De este año Para que Dios la bendiga En una forma especial Dice que Dios bendice al dador alegre Y Dios bendice esta iglesia Porque es una iglesia bendecida Para bendecir a las otras Y como hoy es un domingo de misiones Vamos a dar nuestra mejor ofrenda Vamos a dar algo Que Dios se lo merece Con gozo, con alegría Aleluya Padre amado, Padre de la gloria Te damos gracias Padre amado Por los diezmos Por las ofrendas, Señor Mira este servicio Que es un servicio de misiones, Señor Yo te pido, Señor Que seas tú llenando los graneros, Señor Que seas tú bendiciendo este ministerio, Señor Que seas tú bendiciendo el ministerio de misiones, Padre amado Tanto como el líder, Padre amado Y su directiva, Señor Padre de la gloria Los planes que tienen este año, Señor Que seas tú multiplicando, Señor Y declaramos las palabras, Señor En el nombre de Jesús, Señor Padre de la gloria Que tú bendecirás este ministerio, Señor Y tú seguirás bendiciendo esta iglesia, Señor Y tú seguirás bendiciendo, Padre amado Los diezmos, las ofrendas, Señor En el nombre poderoso de Jesús Y te damos gracias, Padre amado Padre de la gloria Porque tú eres un Dios fiel Tú eres un Dios grande y poderoso, Señor Padre de la gloria En el nombre de Jesús Que tú multipliques, Padre amado Padre de la gloria Estas ofrendas y estos diezmos En el nombre poderoso de Jesús Amén Los hijos de Sion Se gozan en su ley Alaban su nombre con cansa Companderos y almas Mandan alabanza Mandan alabanza su aire Los hijos de Sion Se gozan en su ley Alaban su nombre con cansa Companderos y almas Cantan alabanza Cantan alabanza Salve Aleluya 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 Amén Aleluya 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 Amén Los hijos de Sion Se gozan en su ley Alaban su nombre con cansa Con cansa Companderos y almas Cantan alabanza Cantan alabanza Salve Los hijos de Sion Se gozan en su ley Alaban su nombre con cansa Companderos y almas Cantan alabanza Cantan alabanza Salve Aleluya 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 y creyeron y nosotros somos aventurados porque no hemos visto pero creemos creemos en el Todopoderoso que Él es fiel que Él está con nosotros en todo momento en angustia, en todo en todo lo tenemos a Él presente gracias Señor que tiene que es Tu Espíritu que cuando me toca me hace temblar y que es Tu presencia que me hace temblar y es que soy tan pequeño y al tocar me siento que voy a desmayar y cuando Tu presencia no hay aquí en la tierra con que comparar no te puedo mirar ni te puedo tocar no ha llegado el momento y hay veces que en mi afán creo que ya Tú no estás pero vuelvo pero vuelvo y te siento y cuando me tocas con Tu Santo Espíritu lloro, canto y tiemblo y cuando me tocas con Tu Santo Espíritu lloro, canto y tiemblo gloria a Dios gloria a Dios aleluya santo eres Señor gloria a Dios te alabamos Señor te alabamos Señor te alabamos Señor gloria a Dios gloria a Dios dime como me amas que misterio existe que mis duras pruebas conviertes en calma yo sé que en Tu presencia toda la tierra tiembla y también tiembla y también tiembla mi alma y cuando me tocas con Tu Santo Espíritu lloro, canto y tiembla me da la volanza no te puedo mirar ni te puedo tocar no ha llegado el momento y hay veces que en mi afán creo que ya Tú no estás pero vuelvo y te siento no te puedo mirar ni te puedo tocar no ha llegado el momento y cuando me tocas con Tu Santo Espíritu lloro, canto y tiemblo y cuando me tocas con Tu Santo Espíritu lloro, canto y tiemblo gloria al Señor que la paz del Rey sea sobre su vida denle un aplauso fuerte al Señor hay una parte de ese himno que me gusta mucho yo no soy cantante pero que dice que sientes por mí no sé cómo me amas sabe esa parte que misterio existe y a Tu duras pruebas conviértese en calma en calma y dice yo sé que a Tu presencia toda la tierra tiembla dígalo fuerte también tiembla mi alma cuando me tocas con Tu Santo Espíritu ¿qué dice? me das la buena dígalo con las manos arriba dígalo no te puedo mirar ni te puedo tocar no ha llegado el momento dígalo y a veces que mi amor creo que ya no está aleluya pero vuelvo y te siento y cuando me tocas con Tu Santo Espíritu lloro tanto y tiemblo y cuando me tocas con Tu Santo Espíritu levante las manitas arriba y regale una alabanza al Señor el cielo tiene su mejor alabanza en esta gloriosa hora tiene su mejor alabanza es la primera del 2024 para la gloria de su nombre ¿cuántos dicen amén por eso? gracias los niños de 2 a 10 años pueden tomar la participación de sus clases y el resto se queda aquí en la nave gloria al Señor Dios le bendiga a mi amado de manera especial Dios le bendiga a mi amado de manera especial los niños de 2 a 10 años pueden tomar sus respectivas clases gloria al Señor vaya buscando el libro de Isaías capítulo número 55 y vamos a tomar como plataforma verso número 8 y verso número 9 le pediría en algunos minutos que también tomara participación conmigo de pie lo que leemos la palabra del Señor y luego usted se puede sentar amén así que en reverencia a la palabra estaremos de pie y mientras usted busca le voy a dar unos minutos para informarle que nuestro amado pastor no está presente en el día de hoy con nuestra amada pastora ya que ella pasó por una verdad una situación de cirugía gloria al Señor pero le envía saludo de manera especial así que le felicito por haber llegado a la casa del Señor verdad sobrepasando el mal tiempo que pasamos en el día de ayer primer culto 2024 así que es un reto maravilloso que tenemos en esta gloriosa hora porque es la expectativa de lo que uno tiene para el resto del año así que vamos a tomar como plataforma Isaías capítulo número 55 verso 8 y verso número 9 y dice la palabra en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén se puede decir mejor verdad que sí en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo bien porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dice o dijo Jehová como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos mira lo que es el verso 10 como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siempra y pan al que come así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que yo le envíe gracias Padre por tu palabra en el nombre de Jesús puede tomar asiento en el día de hoy sabe que las plataformas más maravillosas que usted puede vivir en la vida es cuando en el de repente tienes que estar en la disposición de poder desarrollar lo que de cierta manera tienes que desarrollar así que le enviamos un saludo a los hermanos que están a través de la red y esperamos que esta palabra sea de bendición y yo entiendo que cuando uno comienza el nuevo año siempre tiene expectativas amados por ejemplo en mi caso yo trato de en las últimas semanas del mes de diciembre no tomar ningún tipo de de actividad fuera por lo general no es que no lo hago pero por lo general trago y las primeras semanas del mes de enero que es el primer año el primer mes del año pues trato de mantener una un pensamiento más o menos a la línea de lo que el Señor quiere que trabajemos en el año me explico hay momentos que nos invitan a ministrar a algún lugar donde hay un tema pues no hay problema nos sujetamos a la circunstancia del tema que nos están diciendo pero cuando tenemos la oportunidad de poder traer lo que el Señor siembra en nuestro corazón en los lugares que no necesariamente tenemos el tema de alguna actividad es lo que es lo que trato por mucho tiempo de desarrollar para el primer mes del año y es interesante porque cuando se me notificó de la participación de esta mañana gloria al Señor lo primero que me vino a mi mente es vigila tus pensamientos así que el tema de este mensaje es vigila tus pensamientos usted le puede dar la mano a alguien que está a su lado y decirle vigila tus pensamientos si pero si se lo dice con ese ánimo le da unas ganas de acostarse a dormir con esta nevada mi amado trate de provocar que el tema le llegue a la persona que usted está saludando y yo le pido también a los que me están oyendo a través de las redes que también se aplique en esta palabra vigila tus pensamientos oiga bien tú sabes que el problema del 31 y el 1 de enero el problema es cuando pensamos las metas que queríamos forjar en ese año y no se dieron me explico en el 1 de enero me propuse rebajar y el 31 engordé más de lo que me propuse rebajar pero vuelvo con una nueva batería en este hoy estamos a 7 y yo creo que todavía tengo 300 bueno ya son 250 y pico de a día para tratar de forjar una meta y así sucesivamente yo pienso que todos los que estamos presentes y los que nos están escuchando en algún momento dado pusimos metas a principio del mes del primer del primer mes del año pero el problema es que cuando llega el último mes del año evaluamos las metas que pudimos cumplir y las que no pudimos cumplir y el problema que tenemos es que muchas veces sufrimos más por las que no cumplimos que por las cuales logramos y como sufrimos más por las que no cumplimos en vez de llegar al primer día del año con bendición llegamos con frustración porque todo lo que estamos pensando fue lo que no alcanzamos todo lo que estamos pensando fue lo que no pudimos llegar me propuse ahorrar un dinero pero no tuve tuve pérdida me propuse hacer algo comprar algo que nunca pude alcanzar y si lo alcancé lo compré mal y ahora estoy arrepentido de comprarlo o sea fue un problema comprarlo y fue un problema tenerlo pero eso era lo que yo tenía así que las metas escucha bien las metas no es el problema el problema es cuando evaluamos las metas en nuestros pensamientos y es tan así que hay momentos que tenemos ciertos tipos de aflicción en la vida y lo primero que nos viene en el pensamiento es cómo yo voy a desarrollar esto de tal forma que no me afecte de tal forma que yo pueda hacer algo en la cual me pueda desarrollar pero a la misma vez no quiero que vuelva a afectarme y eso es un problema bien serio porque ahora Dios está poniéndole algo contraproducente al profeta de Isaías Isaías era un profeta verdad muchos lo conocemos como el profeta mesiánico pero era interesante porque las cosas que hablaba Isaías era para un tiempo tan futuro de que mismo no se imaginaba cómo iba a alcanzar esta situación y lo que le chocaba a Isaías era que cada vez que Dios le hablaba acerca de llegar a esa bendición o a esa reestructuración que tenía sobre Israel en muchas ocasiones le hablaba de juicio por tal razón cuando usted comienza a analizar el capítulo uno dice ahí en adelante hay algo contraproducente porque lo primero que él dice es miserable de mí que soy un hombre pecador y tú lo que me vas a matar o sea tú me estás revelando cosas para revelar para revelar tu santidad dentro de mí y el punto de que tú me vas a matar y el Señor tiene que llevarlo a un nivel de confrontación y decirle mira si tus pecados fueran rojos si fueran rojos si le fuéramos poner color al pecado yo quiero que también tú sepas que yo tengo otro color y por qué le dice carmesí por qué no le dijo azul por qué no le dijo verde por qué no le dijo amarillo porque el carmesí es el color de la sangre y el Señor lo que le estaba revelando era tus pecados son aleluya procesados en la sangre para que sean blancos para que puedas tener santidad alguien puede alabar a Dios por eso a su nombre sea toda la gloria amén así que es interesante porque las metas es el resultado del objetivo que nos hemos propuesto en un tiempo determinado hay metas que son a corto plazo hay metas que son a mediano plazo y hay metas que son a largo plazo pero siguen siendo metas amén ahora cuál es el problema el problema es que hay una hay una confrontación y cuando usted busca el comienzo de este capítulo que alguno tiene un subtítulo lo que dice la misericordia gratuita para todos así lo subraya en la inspiración en la traducción de la reina valera así es que cuando usted comienza a mirar el capítulo 55 verso 1 dice a todos los sedientos venid a las aguas y los que no tienen dinero venid y comprad y comed venid y comprad sin dinero y sin precio vino y le echen usted dice pero cómo es eso no nos estamos dando cuenta que en ese verso 1 Dios le está diciendo a su pueblo yo no dependo del dinero que tú tengas yo no dependo de las capacidades que tú tengas yo no dependo de la economía que tú tengas porque cuando tú entras en mi obediencia y a la línea que te voy a llevar tú vas a comer con o sin dinero y cuando tú te metas en la obediencia en la cual yo te quiero llevar tú vas a tener con o sin dinero a su nombre sea la gloria y yo no sé si usted le ha ocurrido pero a mí me ha pasado en muchas ocasiones que cuando menos dinero tengo es cuando mejor como cuantos adoran al Señor a su nombre sea la gloria entonces fíjate que interesante porque él está dando unas instrucciones pero dice en el verso 2 ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? y vuestro trabajo en lo que no sacia ¿sabes qué? ayer le estaba compartiendo yo con una persona que quiero un montón y me estaba diciendo de la siguiente manera me estaba diciendo cuando estoy a punto de que se me aliviane la carga me ocurre algo tan tremendo que todo se me cae al piso y comienza a narrarme de todas las personas que están haciendo las cosas mal hechas y están prosperos fulano hace mal hecho y tiene esto sultano hace mal hecho y tiene lo otro y mientras yo lo estoy escuchando yo tengo que analizar la palabra que le voy a decir entonces él me dice ¿y cómo es posible que yo queriendo hacer las cosas correctamente a mí nada me sale? ¿y sabe lo que yo le dije? le dije mira yo te voy a poner un texto que posiblemente no dice mucho pero lo dice todo dice que cuando tú veas a alguien haciendo el mal no te impacientes a causa del maligno ni tampoco tengas envidia del que hace iniquidad porque él se está regocijando en lo que ha logrado pero el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano ¿dónde? 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 plantado en la casa de Jehová y en los atios de nuestro Dios a su nombre sea la gloria y le dije recuérdate algo interesante que cuando estábamos en la famosa pandemia del 2020 mucha gente no trabajó pero no dejó de comer y ahora para que nos recordemos de eso nos quieren volver a poner la mascarilla de cuantos adoran al Señor para volvernos a demostrar que las fuerzas que tenemos son limitadas y que tenemos que volver a recurrir a la esperanza de la palabra del Señor y que nuestro Dios no está en un carro y en una casa aunque es parte del sistema de la vida nuestro Dios sigue sentado en su reino en su trono de gloria y tiene todavía la autoridad sobre lo que está sobre la faz de la tierra de Jehová en la tierra a su plenitud el mundo y lo que en él habita y como yo habito en el mundo de él yo soy de él alguien puede decir yo soy de él alaba mi alma al deseado en esta hora no se preocupe que estamos en la introducción y sabe algo interesante que cuando yo comienzo a desglosar la palabra vigilar y cuando empecé a buscar varios contextos de la palabra vigilar fue algo interesante que no le voy a decir como se dice en hebreo porque no me dio tiempo a copiarla pero si mire lo que dice en el hebreo la palabra vigilar palabra vigilar significa guardar significa proteger pero que hay algo interesante que lo quiero que lo compacte en el mensaje de este día de hoy sabe lo que significa esto cuando Dios pone los pensamientos organizados en tu mente para lo que parece hacerte daño sea inofensivo no yo creo que usted esa parte la tiene que volver a procesar cuando Dios pone los pensamientos correctos en nuestra mente para lo que parece hacernos daño y lo único que parece hacerte daño y te hace daño se llama satana vino a matar vino a hurtar y vino a destruir entonces yo me pongo a pensar y como es posible que tú agarres un personaje que conforme apocalipsis 12 días dice que que lo último que él va a hacer es tratar de llevarnos a la desesperación total de tal manera que nos olvidemos del Señor y de qué forma tú puedes poner a este personaje jamén que nos quiere hacer daño en favor de cada uno de nosotros y yo quiero compartir con algo interesante con cada uno de ustedes hace cuatro días atrás yo estaba orando inclusive le voy a ser bien honesto le compartí a mi hermano Mario creo que ayer ayer en la mañana una decisión que yo pensaba tomar con todo el respeto que se merece mi rey y le expliqué a mi hermano Mario en pocas palabras el por qué estaba a punto de tomar esa decisión mas sin embargo tres días atrás el Señor me dijo una palabra muy sencilla que no es que me la dijo porque yo lo sé yo soy un Dios justo no fue que movió un profeta no fue que nadie me puso las manos no fue que nadie me derramó aceite no fue que vi una visión nada y cuando yo escucho esa palabra claramente yo digo pero es que esto Dios no me lo tiene que revelar porque esto yo lo sé pero hay cosas que tú sabes pero Dios te la tiene que recordar y déjeme decirle que cuando él me dijo yo soy un Dios justo me ha pasado algo que usted no tiene idea se revolcó el infierno se revolcaron los demonios yo me recuerdo que yo le estaba diciendo eso a mi papá sabes que me vino esto a la mente y mire mi amado eso fue creo que fue el miércoles jueves viernes mire yo le voy a decir la realidad el viernes por la mañana me siento a meditar y digo pero señor y empiezo a decir yo voy a tener que tomar esta decisión lamentablemente señor yo voy a tener que tomar esta decisión y cuando estoy pensando eso el señor me recuerda y me vuelve y me dice yo soy un Dios justo pero yo quiero que tú escuches la parte B de lo que él me dijo y me dijo mi siervo para que tú conozcas un Dios justo tienes que pasar por situaciones de injusticia no yo creo que usted yo creo que usted entre la nieve el sueño y el mensaje está como que canalizando así que me dijo sabes por qué estás pasando estas injusticias para yo poderte demostrar de que soy un Dios justo a su nombre sea la gloria entonces como tú vas a conocer a un Dios justo hasta que no prueben la que la injusticia y es por eso que cuando se me asignan el día de hoy a traer el mensaje el señor me dijo yo quiero que tú le hables al pueblo vigila tus pensamientos porque tus pensamientos no son mis pensamientos porque tus caminos no son mis caminos a su nombre sea la gloria para siempre porque tú puedes pensar a un nivel hasta donde te puede llevar al intelecto o el razonamiento pero por encima de eso hay una gloria tan maravillosa que todavía nadie la ha podido alcanzar y había un hombre que pensó que había llegado a un nivel de alcanzarlo y dijo cuando pensé que estaba llegando al nivel de gloria para poderlo llevar a una mejor dimensión me dejó ciego y le pedí que me quitara la ceguera dijo el apóstol Pablo ¿sí o no? ¿y sabe lo que le dijo el señor? bástate de mi gracia porque es parte del aguijón en otras palabras es para que te recuerdes que cuando quieras ser por encima de lo que va por encima te recuerdes que un ciego no siquiera puede escribir lo que está hablando a su nombre sea la gloria entonces ¿qué es el pensamiento? es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones en la realidad de su mente por eso es que en el pensamiento pueden haber ideas abstractas que usted no puede tocar o ideas concretas que usted las puede ver una idea concreta es que usted está aquí presente una idea abstracta es que ahora usted está pensando en el gire lo que se le quedó enseñó o tengo que paliar o lazarlo ¿sabe qué? yo jocosamente me llego aquí a la nave y el hermano Freddy me toca y me dice ¿qué tiene? yo le dije ¡hombre! una idea concreta ¿no? a su nombre gloria pero dice que el pensamiento es la actividad que tiene la mente para crear algo y cuando la mente quiere crear algo alcanzar algo hay una palabra que la gente la pone bien mala que se llama fantasía la fantasía no es un problema el problema es con quien tú tienes fantasía porque la fantasía es algo que viene a tu mente que tú quisieras concretar y a veces no se da que otros tengan una fantasía por allá sexual y del infierno es el problema de ellos pero muchas veces no podemos conjugar palabras en las áreas que no van entonces el Señor le está diciendo Isaías yo quiero que tú entiendas que la organización de la capacidad que tú tienes de formar ideas tú la tienes pero las mías son más grandes que las tuyas yo quiero que tú entiendas que cuando tú quieres lo bueno Dios te quiere dar lo mejor a su nombre sea la gloria y que muchas veces la impaciencia de poder tener algo es lo que nos lleva a nosotros a cometer errores y yo comentaba en esta mañana con una amada pastora de la iglesia que estamos allá en Mississippi y yo le decía que el problema que tenemos en la iglesia es que no sabemos concretar correctamente lo que se llama la voluntad del Señor y es por eso que el Señor tiene que reestructurar nuevamente la capacidad de formar ideas es tan así que la gente tiene una leve facultad de lo que es la muerte pero nadie se quiere morir y aunque decimos en el mensaje que la muerte es maravillosa que la muerte es esto y que wey y podemos mire yo me recuerdo en una ocasión yo escucho un gran amigo predicador en Puerto Rico yo estaba presente en ese día y aquel hombre habló de la muerte de tal manera que yo tenía ganas de morirme para experimentar lo que él estaba diciendo y después que él termina de darle ese mensaje dice y si hoy yo me muriera Dios no lo quiere yo ay bendito se le cayó todo el filósofo Dios no lo permita entonces el pensamiento es la capacidad que tienen las personas de formar ideas representación de la realidad en su mente porque cuando la realidad no está concreta se le llama miedo entonces el miedo también es parte de lo que tú concretas en tu mente y es por esa razón que el primer fallo donde el hombre se identifica en la vida es con el miedo porque tuve miedo oí la voz en el huerto tuve miedo y me escondí y por lo general el miedo nos lleva a escondernos o a ser agresivos sabe que el miedo en parte es bueno porque hay gente que se ponen agresivos pero es para correr y porque tienen miedo por eso es que la adrenalina que es la parte que se levanta en el área de los riñones la adrenalina que es lo que te hace correr pelear hacer lo que sea y a veces la adrenalina no nos deja pensar así que el pensamiento es la actividad y la creación de la mente y esto nos dice algo importante porque nuestra mente tiene que estar diseñada en alguna representación y es por eso que el Señor le está diciendo a Isaías yo no sé lo que tu mente se represente en el día de hoy pero déjame decirte que yo no soy una representación yo soy el creador a su nombre y a la gloria yo soy el que crea yo soy el que forma yo soy el que hago a su nombre gloria en el diseño en el cual tu estaba escondido que era mi pensamiento yo quiero que tu sepas que antes de que tu pensaras yo había pensado por ti y es tan fuerte lo que Isaías dice que dice en un momento dado la escritura porque antes de lo que usted va a hablar ya Dios lo conoce y se tarda posiblemente y yo más que hablo rápido gloria al Señor algunas milésimas de segundo en lo que usted piensa en lo que usted habla pero hay gente que habla más de lo que piensa eso es otro punto cuántos adoran al Señor en otras palabras que todas las palabras que yo he dicho aquí en los pocos tiempos que hemos tenido ya Dios conoce lo que vamos a hablar Dios conoce cuando yo me voy a equivocar Dios conoce cuando no le pongo el acento a la palabra correcta Dios conoce cuando la palabra es llana, aguda o es drújula cuántos adoran al Rey y por encima de eso dice yo soy el pensamiento que tú necesitas para que la estructura de tus ideas sean las correctas alguien puede alabar a Dios por eso a su nombre sea la gloria ahora que pasa que el concepto del pensamiento hace referencia a los procesos mentales y es por eso que ese proceso mental es lo que pone en ti la voluntad de hacer o no hacer las cosas en otras palabras lo que tú piensas o te da ánimo o te lo quita yo tengo una hambre pero cocina la hora mejor prefiero acostarme con hambre entonces me di cuenta que el cansancio fue más fuerte que el hambre aunque después por la noche me coma el mundo y después me meta a las redes decir no coma de noche las calorías y uno Señor reprenda al diablo tu palabra dice Señor quítale la caloría sácale la grasa tú sabes que soy tu cielo los triglicéridos oye se le mete una presencia en esa oración oiga que interesante el pensamiento el pensamiento es lo que te va a afectar el interés para poder desarrollar tu estado de ánimo y muchas veces nosotros somos derrotados en la forma en que pensamos y muchas veces las decisiones que tomamos es por lo que nos imaginamos que va a suceder porque vivimos en un sistema futurista y fracasados en el pasado eso es un tema que el señor medio que hoy no lo vamos a desarrollar así que el concepto del pensamiento hace referencia a los procesos mentales y eso te hace ser voluntario o te hace ser involuntario el individuo desarrolla sus ideas acerca del entorno otro punto importante es que usted va a desarrollar lo que usted piensa basado en lo que usted ve el entorno es lo que nos rodea y las emociones tienen que ver con eso por eso es que lamentablemente muchos predicadores dicen que no somos emocionalistas mentira las emociones las puso el señor porque si usted no es emocional usted está muerto si usted canta como hermano yo va a ser canta su coro cierra sus ojos cierra su puño no le importa si es que haga y yo me gozo porque a veces estamos cantando y él está en la escalera y empieza usted se acuerda de este coro pero agarre la escalera me dice yo le canto pero usted agarre esa escalera así que su emoción está en cantar y yo he concentrado que no se me caiga señor para no darle una mala noticia a su amada esposa me diría entonces significa que el sistema del pensamiento nos va a afectar que le dije que nos va a que positivo o negativamente nos va a afectar ahí es donde Dios rompe su patrón porque cuando hablamos de la palabra caminos es interesante porque de todas las palabras que pudiéramos hablar yo me quiero concentrar en la palabra camino espiritual es importante que podamos entender lo que es el camino espiritual porque el camino espiritual lo que te hace espiritual a ti y lo que me hace espiritual a mí en el camino espiritual es que conozcamos la verdad en estos días me hicieron una gran pregunta acerca del ministerio de liberación y con mucho respeto quiero hablar sobre esto en algunos dos minutos nada más me preguntaron usted cree en el ministerio de liberación y yo le dije bueno el ministerio de liberación lo que hace es que en el momento en que usted trae la palabra usted ve a Dios libertando físicamente a una persona pero es un desarrollo del mensaje de liberación porque la verdadera liberación está en conocer la verdad nadie que no conozca la verdad nunca será libre porque Dios nunca romperá sus fundamentos que dice conoceréis la verdad y la verdad te va a ser libre así que lo que comienza a libertar quizás es el impacto del Espíritu Santo sobre esa vida ese día pero lo que lo va a ser libre es el fundamento de la verdad sobre él o sobre ella por eso es que vemos muchos hombres de Dios que en un momento dado fueron héroes en la historia y terminaron en unas grandes desgracias ¿por qué? porque se concentraron en el ministerio de liberación pero se olvidaron de la verdad de la liberación ¿cuántos podemos alabar al Señor? así es que cuando hablamos del término camino en el mundo espiritual estamos hablando de aleluya poder entender que todo lo que va a lo espiritual es lo que nos conduce a la vida de la verdad en ese camino hay algo interesante que lo pudo desarrollar solamente Jeremías porque Jeremías después que había sido usado por el Señor inclusive Jeremías se considera que es el único profeta que prácticamente vio más del 60% de su profecía cumplida en vida eso no es fácil pero en un momento dado el hombre se descontroló y empezó a maldecir y bueno se descarrió bien descarriado y cuando está en ese momento distorsionado como a todos nos ha llegado en la vida ¿sabe lo que le dijo el Señor? no le dijo mira mi siervo eres tú mira te esperan las naciones como usted ve 80 mil profecías por ahí ¿sabe lo que le dijo el Señor? párate detente cierra la agenda y vuelve al camino ¿cuál es el camino? vuelve a la senda antigua a mí no me impresiona las cantidades a mí no me impresiona las multitudes porque estás con multitudes pero descontrolado estás en la prosperidad pero oído de la verdad y a la hora de la verdad la verdad es que nada te va a salvar solamente mi presencia párate y si se te perdió la noción de lo que es pregunta lo que es la senda antigua para que alguien te lo pueda recordar y yo le voy a decir algo con todo el respeto que estoy frente a la presencia del Señor y del Espíritu Santo este 2024 la iglesia tiene que volver a la senda antigua la iglesia tiene que volver a la presencia de Dios la iglesia tiene que volver a la esencia de Dios ¿cuánto podemos alabar al Señor? porque a Dios no le va a pesar que nos vuelvan a encerrar y a poner boquillas para volver de nuevo a su autoridad alguien puede alabar a Dios por eso hasta va Sarabashanda la vasalla y can Sarabashanda a su nombre sea la gloria ¿cuánto podemos alabar al Señor? a veces hay que cerrar la agenda santo Sarabashanda vasuekenda Sitaraba yo siento la presencia del Rey de Gloria aquí Kindarabashanda aquí está hablando Jehová hoy compartía con una hermana que sé que me está viendo por las redes en estos días una mujer de Dios tremenda y de repente le tienen que poner una prótesis en su rodilla y cuando le están poniendo me decía pastor el dolor que tengo es tan impresionante y tan impresionante que yo no me imaginaba cómo era este dolor y estoy haciendo esto y estoy haciendo aquello y de repente yo la oigo en un susurro dentro de su corazón y sabe algo pastor que cuando le estaba orando al Señor le decía Señor mira el dolor que tengo en la rodilla mira el dolor que tengo tan fuerte en la prótesis y tengo que hacerme la otra en un próximo tiempo y yo esperando que el Señor me dijera mi sierva estoy contigo mi mano de sanidad está sobre ti y en mi llaga fuiste curada y yo esperando esa palabra de parte del Señor de repente Dios mueve una persona y le dice te tengo ahí en tu casa y permití que te quitaran la rodilla y permití que pasaras el dolor porque yo necesitaba hablar contigo y tú estabas tan ocupada en las cosas que no había forma de poder hablar contigo y tuve que permitir que te arrancaran la rodilla y que pasaras el dolor para que te volvieras a conectar conmigo haraba mi alma el deseado y le dijo sabes una cosa del dolor que estás pasando vas a ver la mejor presencia santo santo aleluya aleluya gloria al Señor santo gloria al Rey santo a quien puede alabar a Dios aquí a quien puede alabar a Dios aquí a quien puede alabar a Dios santo 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 tú sabes que el concepto de del pensamiento es una experiencia que se desarrolla en lo interno y es por eso que cuando él está hablando acerca de esto dice porque si el camino está torcido hay que enderezarlo y no es frecuente que Dios se revele en nuestras vidas con este tipo de palabras porque el enderezarnos es una decisión como también es una decisión torcernos usted decide enderezarse o usted decide torcerse me recuerda en una ocasión cuando estaba empezando en esto de los ministerios porque yo nunca le pidi al Señor ser predicador yo nunca tuve esa experiencia así de Señor mira yo quería servir al Señor tranquilo yo veía todo lo que Dios hacía entonces Dios me puso a trabajar con ciertas personas bueno no a trabajar sino estar a su lado para aprender y me recuerdo un hombre de Dios llamado Ismael Escribano un hombre que toda la vida estuvo preso pero yo lo usaba una forma mire amado una forma pero demasiado y me recuerdo que en una ocasión estábamos en un caserío en Cataño un caserío en Puerto Rico en un montón de casas juntas donde usted sabe la maldad es fuerte y aquel hombre empezó a decir en su mensaje sencillo que todo lo que Dios hizo lo hizo perfecto y comienza a decir Dios hizo perfecto el aire y Dios hizo perfecto el mal y bueno era el aire libre de repente se levanta aquella señora con una clase de joroba mi hermano pero una joroba terrible bueno casi doblada y fue como que romper el culto y todo el mundo esperando y ya parece que le habían dado un dinerito a la señora para que se metiera y le empezó a gritar al predicador predicador y le dice que y esto y la señora que está casi encolvada le enseña su joroba y él mira al hombre está diciendo que todo lo que Dios hizo lo hizo que y él sigue hablando el tema y hablando y de momento predicador y yo hasta yo mismo yo soy nuevo y aquí le voy a contestar a este loco dije yo a él a esta señora por micrófono y esto y él la mira y dice mire señora Dios todo lo hizo perfecto así que usted tiene una perfecta joroba y cuando él dijo eso en aquel barrio el que está aquí es un caserío eso era pedra que viene y pedra que va tuvimos que agarrar los equipos meterlos al agua lo más rápido posible y arrancar y eso era pedra en el agua bing bam bam salimos éramos como cinco y salimos a las millas la esposa él el hijo yo y otros más vámonos como sea y nos metimos todos en un asiento y pam 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 y la esposa tú eres loco qué es esto y él le dijo y qué tú quieres eso fue lo que Jehová me dijo que le dijera cuando estamos saliendo del caserío porque lo increíble fue que Jehová le dijo vete al caserío de cataño que te lo voy a entregar y yo lo miraba y decía quién le habrá hablado a este eso si eso era pedra viene y pedra va pedra viene y pedra va gracias a Dios que no nos dieron pero cuando estamos saliendo del caserío el señor le abre y le dice vuelve para atrás él siempre andaba con un megáfono y dile en el megáfono las palabras que te voy a decir y el hombre viró para atrás y cuando viró para atrás dijo Jehová me dijo que vire ahí fue que yo empecé a confesar mis pecados dice yo le dije varón tú saliste depresos tú sabes que esto es el diablo aquí yo esto es cataño nos van a matar ya no vienen tiros van a haber piedras van a haber tiros y me dijo cállate que Jehová me dijo que viene para atrás cuando la gente ve que él vuelve para atrás que entonces la lluvia fue más fuerte de piedra que hasta le estrellaron los cristales y todo al vehículo sabe lo que saca el megáfono y le dice vieja enderezate y cuando le dijo enderezate frente a 500 personas la señora hizo así y la señora se enderezó cuántos adoran a Jehová y sabe lo que pasó que la gente que empezó a tirar piedra empezó a sacar a los enfermos los necesitados los endemoniados cuántos adoran al señor porque cuando Dios se mete lo que está torcido se endereza alguien puede alabar a Dios por eso así que la verdad te va a conducir a enderezar tu camino el problema es que en muchas ocasiones tú tienes la forma de alcanzar tus metas escuche bien tú tienes la forma de alcanzar tus metas pero hay metas que Dios te entrega sin tú utilizar tu fórmula y si no pregúntele al pueblo de Egipto cuando tuvo que sacar a Israel de ahí que Egipto le dijo lo que no te hemos pagado en 430 años lléveselo en ahora ¿cómo es que Dios brega de esa manera? lo que no te hemos pagado en 430 años lléveselo ¿se recuerda cuando Abraham le dijo no esa vieja no es mi esposa esa vieja es mi hermana y el rey le dijo tú ¿quién tú eres? bueno todavía Abraham no sabía que cargaba con el padre de la fe y le dijo yo no sé a qué Dios tú le sirves y posiblemente el Dios que tú le sirves a tú no lo conozcas se lo dijo el rey no se lo dijo pero el Dios que tú le sirves que tú no conoces me dijo si la toca te mato y de repente todos los hombres dijeron ¿y qué tiene la vieja y el viejo ese? que nos están saliendo hernias para arriba y para abajo y la gente le dijo por tal de que te vaya te pago y dice la historia que Dios le entregaba ¿qué? riqueza entonces lo que tú te preguntas es ¿cómo es posible que el padre de la fe le haya dicho a una persona no porque se le olvidó hay momentos que las promesas que cargamos se nos olvidan hay momentos que lo que Dios un día trató conmigo se me olvidó y hoy el Señor viene a recordártelo en el 2024 y hay momentos que porque no hemos alcanzado lo que habíamos pensado que íbamos a alcanzar pensamos renunciar decir no yo no voy a continuar en esto por la única razón de que cuando yo pienso que mi problema se va a resolver es cuando aparentemente yo veo que se agravia y ahí es que el Señor le dice tus caminos no son mis caminos Jeremías 29 si me lo puede poner ya estoy cerrando 29 11 dice algo muy interesante que quiero que usted lo comparta dice así Jeremías 29 11 porque yo sé que los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová son pensamientos de paz y no de mal para darnos el fin el que esperéis entonces me invocaréis escuché esto entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros dice Jehová y haré volver vuestra cautividad y los reuniré de todas las naciones y todos los lugares donde os arroje dice Jehová y os haré volver al lugar de donde os hice llevar aún lo que tú menos te imaginaba que Dios iba a hacer aún lo que tú no pensabas que Dios te iba a entregar aún menos por lo que tú no pediste Dios se va a glorificar cuando volvamos a la oración cuando volvamos a la relación con el Señor cuando volvamos a la realidad no de promesa no hay Señor no es que nadie me tiene que dar ánimo porque el ánimo tiene que ser producido por mí mismo y sabe algo interesante gloria al Señor que para poder conectar todo esto yo le decía Señor y cómo pudiéramos cerrarlo cómo pudiéramos entender la iglesia que estamos a un nivel tan importante cómo pudiéramos hablarle a los jóvenes las conductas que vamos a tener en el 2024 donde tendremos elecciones y 20 cosas y cuántas cosas no nos esperan en el 2024 yo quiero que tú vayas conmigo a Juan capítulo número 17 por favor el verso 21 y 23 y te daría como asignación en el día de hoy que después que terminemos este servicio tú te leas ese capítulo completo para que puedas ver y desarrollar las riquezas y bendiciones que tiene esta poderosa oración cuando usted busca el capítulo 17 del libro de Juan dice oración de Jesús por su discípulo la pregunta que le hago antes de cerrar habrá alguien aquí discípulo del Señor en el día de hoy alguien puede levantar la mano si usted discípulo del Señor si usted cuenta con eso usted tiene que identificarse en esta oración porque esta oración es para usted diga conmigo esta oración dígalo fuerte esta oración es para mí pero toque si diga es para mí a su nombre sea la gloria y ahí comienza el Señor a desarrollar una gama de cosas que no tendría el tiempo para hablarlo pero quizás en alguna clase lo pudiéramos hacer pero yo quiero que te concentres en el verso 21 al verso número 23 mira lo que Dios está buscando cuando tus pensamientos van a los pensamientos de Él y mira lo que Dios está buscando cuando tus caminos van a los caminos de Él ¿qué va a provocar? oiga el 20 más no ruego solamente por estos discípulos que tengo al lado mío sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos que es la inspiración que usted tiene de frente en el día de hoy para que todos diga conmigo para que todos dígalo fuerte para que todos sean uno ¿qué Dios va a provocar con esto? para que todos sean uno como tú oh Padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste oye lo que dice el 22 para lo que dice que Dios no comparte su gloria con nadie la gloria que me diste aleluya yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado Padre aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy ellos también estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo Padre justo el mundo no te ha conocido pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y le daré a conocer aún para que el amor con que me has amado en ellos y yo esté por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos a su nombre sea la gloria a su nombre sea la gloria a su nombre sea la gloria que está buscando el Señor en este 2024 una iglesia que vuelva a él que está buscando el Señor en el 2024 una iglesia que se conecte con él que está buscando el Señor en el 2024 que seamos uno una sola fe un solo amor un solo espíritu una sola palabra una sola presencia cuántos podemos alabar al Señor que está buscando el Señor en el 2024 que se rompa las indiferencias que cuando yo trate de hacerle algo a otro hermano lo piense cuántos adoran al Señor que mis palabras sean palabras de aliento palabras de fortaleza palabras de restauración palabras de renovación palabras de sanidad alguien puede entender lo que el Señor quiere hacer en este primer domingo del 2024 alguien puede ponerse de pie los músicos ayúdeme a su nombre sea la gloria si pueden cantar la última alabanza la pueden hacer yo necesito una iglesia que pueda alabar al Señor alguien se atreve a alabar su nombre santo santo cuántos sabemos que Dios es santo cuántos podemos cerrar los ojitos en esta hora habrá quien en medio nuestro que necesita a Cristo como su salvador habrá quien en medio nuestro que diga yo necesito reestructurar mi vida con el Señor en el 2024 y el tercer llamado sería habrá quien enfermo en la congregación que quiera pasar al frente ha hecho tres llamados si usted es alguien de esas personas puede pasar al frente alguien que necesite a Cristo alguien que necesite fuerzas en esta hora o alguien que simplemente esté enfermo y quiera oración de sanidad habrá quien en medio nuestro rapidito aleluya alguien más que necesite la oración rapidito aleluya alguien más alguien más rapidito santo sierva ayúdeme a ministrar sierva por favor espíritu santo te doy gracias cierra sus ojitos por favor te adoramos te alabamos toda la gloria será para ti todo el tiempo padre mire este grupo de hermanos y hermanas que estamos aquí presentes en tu presencia mira la necesidad por la cual toda vida ha pasado al frente que tú la conoces yo te pido de manera especial que tu nombre sea totalmente glorificado que tu gracia y tu poder sean manifestándose en el día de hoy que tu presencia sea una realidad que los enfermos vuelvan a ser sanos en tu casa que haya libertad que haya liberación nuestra amada pastora a la distancia nuestro amado pastor señor mira nuestra amada pastora tu mano de salud y de sanidad sobre su cuerpo sobre el cuerpo padre amado de nuestro amado pastor sobre la gente que nos está viendo a través de las redes haya liberación haya libertad todo aquel que está lidiando con el pensamiento todo aquel que en el 2024 dijo voy a renunciar en este año al propósito y a la voluntad del señor haya un detente en el día de hoy y volvamos a la senda antigua y volvamos a procurar por el camino que nos lleva a la verdad de la santidad espiritual aleluya y tengamos un comienzo distinto en el 2024 que hayamos arrepentiendo un arrepentimiento sincero íntegro puro alabado sea tu nombre espíritu santo te doy gracias por lo que estás haciendo espíritu santo te doy gracias te doy toda la gloria te doy toda la honra oh mi alma lava tu nombre gloria al que vive que la mano de Dios se siga manifestando sobre cada vida y también siembla mi alma y cuando me tocas con tu santo espíritu me das la volanza te doy todo si tú que la gloria a mi alma que te doy todo